Esta es la carta que hicieron llegar los médicos que presentaron su renuncia al cargo en el servicio de urgencia del nuevo hospital. En ella señalan su malestar porque a pesar del cambio al nuevo establecimiento, persisten las malas condiciones laborales y múltiples falencias. Agregan que el colapso de la unidad de emergencia, prácticamente a diario, ha llevado a espera de más de 12 horas para atención de pacientes graves y que requieren hospitalización, perjudicando notablemente su condición al momento del ingreso a la unidad. Cabe señalar que la dirección del nuevo hospital indicó que se está trabajando por superar estos problemas y que para descongestionar esa unidad se inició una campaña a objeto de informar a la comunidad sobre cuándo ir o no a urgencia al nuevo hospital. Es demostrar que nosotros somos una red de atención, que los responsables de la atención de la salud de la comuna de Puerto Montt es la dirección de servicios de salud, la Ceremi, la DISAM y el hospital de Puerto Montt. Y que la diferencia está en los niveles de complejidad. El hospital va a responder sin duda a los pacientes que tienen mayores demandas por atenciones más complejas. Pero la importancia de utilizar los SAPO, de utilizar los SAMU, de los CEFAM, de tal manera que las atenciones de menor complejidad se hagan en lugares que están hechos para ese objetivo. Y que nosotros podamos responder a los pacientes más graves y más complejos. Agregó el director que en consecuencia se busque el apoyo del mismo paciente para que acuda al nuevo servicio de urgencia de acuerdo a su complejidad. Se estima que un 40% de los pacientes que llegan al servicio de urgencia no debieran acudir a ese sitio. Sin embargo, agregó, no se les puede cerrar la puerta.